Ya casi están las montucas catrachas. Así es el proceso de las famosas montucas papá. Ya se me hace agua la boca con solo estar moliendo este maíz. Siento como esas montucas ya van a estar. Cuéntenos un poquito. Venga aquí, venga. Que usted es la mejor aficiona. Aficiona de estas montucas. Échenle aquí un poquito de maíz y cuéntenos el proceso. Porque yo no lo desconozco. Échenmela ahí también un poquito. ¿Y cuánto le traen? No, pues ahorita estamos en el proceso de moler el maíz. Se molen el maíz. Después de esto se adereza la masa. Ya tenemos las tusas ahí listas para envolverla. Y de allí pueden servirle las plantas. Es una pregunta interesante. Exacto, miren. Así es. ¿Qué es innovación en sí mismo? Sí. Es un proceso este porque ya tenemos como unas cinco horas más o menos de estar preparando el elote. para sacar el grano puro y luego molerlo. Es un proceso. Y así, amigos, les despedimos a nosotros. Y ahí les voy a traer el resultado final de las montucas. Como pueden ver, miren. Miren. Ya tenemos ahí preparados. Bueno, tenemos mucho recorrido por delante. Seguir hay que seguir. Miren. Miren.